Después que nos besamos con el alma y con la vida Te fuiste por la noche de aquella despedida Y yo sentí que al irte mi bello solo estaba La confidencia triste de nuestro amor así Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del tiempo, del mundo y del carácter Somos en nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento junto en el baño Somos dos seres en uno que amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quiere Pero que importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción Nada más que eso somos, nada más Gracias 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 por ver el video.